María del Rocío Martínez tiene 54 años de edad y su esposo Marcelo 60. Son inmigrantes mexicanos que llegaron a los Estados Unidos hace más de 20 años, pero como muchos otros, no han logrado legalizar su estatus. Sin embargo, hace 8, se embarcaron en la difícil tarea de criar a 5 de sus nietos luego de que su hija muriera como consecuencia de un cáncer cervical. Me da mucha tristeza porque... por no poder darle lo que necesita. Pero soy feliz. Los abuelos asumieron la custodia temporal de sus nietos luego que el padre de 4 de los menores fuera acusado de violencia doméstica contra una de las niñas, por lo cual fue deportado a México. El señor le pegó y se los quitaron. Entonces nos dijeron que si nosotros no seamos responsables de ellos y no iban a buscar un lugar para cada uno, pero en diferentes lados, lugares. Por eso hace un año, estos abuelos adoptaron formalmente a los niños. Tienes apellidos y no hay problema. Y así es como ahora ya de nietos pasaron a ser nuestros hijos. María del Rocío dejó su empleo para cuidar a sus hijos y apoyarlos en sus tareas, mientras que Marcelo ahora trabaja los 7 días de la semana con un salario mínimo que hace rendir al máximo para sostener a la familia. La responsabilidad ahora de ser padres ha sido todo un reto para esta pareja. María del Rocío fue recientemente diagnosticada con cáncer de matriz. El dinero escasea y su situación migratoria continúa en el limbo. Una situación difícil que no deja de atormentarlos, especialmente porque saben que pudieran ser separados de sus hijos. Nosotros no tenemos un seguro, no tenemos documentos y ese es el temor más grande para mí. Los niños cuyas edades van de los 7 a 12 años saben del sacrificio que han hecho sus padres, abuelos, para sacarlos adelante. Para mí mi papá y mi mamá son una familia para mí. Aunque no tengan dinero, siempre nos andan sacando adelante. Ellos trabajan lo más fuerte con mi papá, él trabaja algunas horas extra para que saquen dinero y luego al otro día compran como lo necesitario que tenemos, como papel, baño, comida y todo eso. Es muy bueno. A pesar de su edad, la pequeña Yara es consciente de la dura realidad que enfrentan y por eso quiere que se dé un milagro. Que por favor le ayuden las personas, a mis padres, a mi mamá, porque está enferma. Aún con los retos que significa volver a empezar como padres, María del Rocío y Marcelo no se arrepienten de haber asumido esta responsabilidad. Por eso no pierden la esperanza de poder darle un hogar a sus hijos para que puedan vivir felizmente. Si hubiera la posibilidad de poder adquirir una casa chica, pero así ellos ya quedan en un lugar fijo. Si quiere apoyar a la familia Martínez, comuníquese con nuestra línea de ayuda o visite primerimpacto.com para obtener más información.